muy buenas campeluzo como estamos hoy estoy aquí para contar las noticias y novedades de battlefield 2042 unos chicos pues estamos de vacaciones navideñas la mayoría de los desarrolladores están de vacaciones de navidad no salen tantas noticias de battlefield como es lógico ya que están todos pues con el champán en la mano y todo esto decir que en las navidades pasadas se fueron muy criticados todo todos los desarrolladores de dice por cogerse las vacaciones ya que el juego no estaba unas condiciones óptimas bueno digamos que no estaban las condiciones porque tenían muchísimos problemas el juego no podías reanimar al compañero que estaba no se acordáis no es que de un año a acá o sea ha mejorado el juego brutalmente algunos bugs brutales de no poder reanimar al compañero no podías disparar a sandans y no te registraban las balas no me registraban las balas y esto era así no y bueno actualmente todo está mucho mejor ha mejorado muchísimo de hecho se han cogido las vacaciones y nadie o sea yo no he visto ningún sitio que les dijeran oye porque os cogéis las vacaciones porque el juego está en estas condiciones no esto el año pasado estaba en todos los foros estaba en twitter o sea a cualquier desarrollador que se le ocurría hablar recibía un pero cómo te vas de vacaciones no bien la verdad es que actualmente está muchísimo mejor el juego esto es una evidencia y bueno la noticia de hoy que ha salido es de este señor michael carnel que vuelve como artista principal de entornos a battlefield 2042 porque mucha gente está pensando que este hombre está orientado ya al siguiente battlefield no perdona pero tiene que venir contenido en la temporada 4 tiene que venir contenido en la temporada 5 y esto todo este contenido tiene que ser plasmado en imágenes y tenemos que verlo y este señor será uno de los encargados en mostrarnos todo ese contenido la verdad es que muy contento de que este hombre venga a battlefield 2042 a entregarnos esas imágenes conceptuales de los mapas nuevos y a la espera de pues poder verlas porque la verdad es que muchísimas ganas de ver contenido bueno ahora vamos a ver esta encuesta del grupo de telegram que dice cuál es para ti el mejor battlefield ojo porque ahora también hay una encuesta que dice para ti cuál es el más divertido que creo que es un tema aparte porque yo puedo pensar como aquí yo voté que battlefield 1 es el mejor battlefield para mí personalmente pero sin embargo yo personalmente me he divertido más en battlefield 5 porque pues porque he conocido gente he jugado en battlefield 5 con gente con la que me he divertido mucho y no es que la gente con la que juega en battlefield 1 no me divirtiera pero he conocido muchísima más gente me ha aportado muchísimo más como como jugador battlefield 5 en aspecto social y por eso me divierto más o me he divertido más en battlefield 5 que jugando battlefield 1 pero sin embargo entiendo que battlefield 1 para mí inmersivamente es muchísimo mejor y es lo que le da ese plus para ser el mejor battlefield en mi opinión tú puedes tener tu opinión y decir no es que battlefield 4 es el mejor juego battlefield 3 es el mejor juego o bad company 2 es el mejor juego de battlefield tengo que decir también que la información cuando uno vota esta información está asesgada porque digo esto bien pues porque yo por ejemplo no he podido disfrutar de bad company 2 ni bad company 1 ni 1942 hay juegos a los que no he podido jugar hay algunos que no están aquí pero por ejemplo battlefield 2142 y entonces digamos que esos jugadores que a lo mejor sólo han jugado battlefield 5 y el actual 2042 sólo pueden votar uno de esos dos mapas entonces estas votaciones siempre son un poquito digamos que no son totalmente fidedignas con la realidad porque hay jugadores que la mayoría de jugadores no hemos jugado todos los battlefields pero bueno digamos que los jugadores que hemos jugado a lo que hay aquí y hemos votado como veis la mayoría se decanta por tres battlefields battlefield 4 battlefield 3 y battlefield 1 y lo que quiero decir es fijaros battlefield 2042 está un poquito por encima de battlefield 5 y ojo porque los jugadores que están votando esto son jugadores activos de battlefield 2042 y hay una cierta parte de la comunidad activa hispana de battlefield que entiende ese 9% que en battlefield 2042 es el mejor battlefield mucha gente se puede coger de los pelos al ver esto pero esto es una realidad el juego actualmente está bien y yo sinceramente no pienso que sea el mejor battlefield tampoco pienso que sea el peor battlefield y también os tengo que decir algo battlefield 4 es el mejor juego aquí votado por la gente pero tenéis que pensar que battlefield 4 tardó un año en estar solucionado y battlefield 2042 va en camino a ello pero todavía está en trabajo es justo comparar un battlefield que todavía está en proceso a unos battlefields que están terminados esto es una pregunta que os deberíais de plantear sobre todo ahora que viene final de año y por muchos youtubers de habla inglesa y me imagino que también de habla hispana compararán battlefields y dirán bueno es que este battlefield es tal es que este battlefield es pascual y tenéis que pensar que cada battlefield le podríamos poner una palabra encima para definirlo por ejemplo battlefield 5 podríamos definirlo como movilidad battlefield 1 podríamos decirlo como inmersión battlefield 4 podríamos decirlo como contenido más armas más vehículos el que más battlefield 3 podríamos definirlo como innovación en su día fue la hostia no había ningún juego que ofreciera lo que tenía battlefield 3 y bueno battlefield 2042 si tuviéramos que definirlo nos tendríamos que esperar a que termina juego para poder definirlo pero posiblemente dijéramos especialistas algo totalmente diferente a lo que tenemos actualmente aunque en el siguiente parche vamos a recibir una actualización en la cual nos va a meter los especialistas en clases y a lo mejor esa palabra especialistas se transforma en otra palabra no quiero decir ninguna hasta que termine el juego lo que quiero decir es con todo esto que es realmente justo comparar 2042 con los siguientes battlefields ya que este juego todavía no está terminado y es que ese battlefield 4 que toda la gente en esa encuesta y muchas de la gente que a lo mejor no ha votado dice battlefield 4 es el mejor battlefield de todos los tiempos en cuanto a contenido en cuanto a jugabilidad bien pues fijaros que estuvo en la mierda durante 12 meses y después de 12 meses lo solucionaron pero fijaros lo que comentaba la gente cuando intentaba entrar me pasé la campaña en calidad ultra y todo genial impresionante nivel estético pero todo se fue al traste en el modo online si era cosa de mi equipo pensaba y luego resulta que no no soy el único decía se iba a reddit y en battlelock veía muchísimos comentarios que todo el mundo decía lo mismo se congelan las partidas congelación de partidas nos devuelve al menú de battlelock glitches bugs más o menos críticos y comenta hace unas horas me ha acabado de crispar del todo con una partida de casi una hora en erradicación y resulta que no le había conservado los progresos y esto es realmente una putada más que bien es un putadón porque fastidia lo suyo no hay que volver a subir de nivel y esto lleva su tiempo después de estar jugando hora y media pues la verdad es que bastante fastidiado fijaros otra otra página que dice dice termina battlefield 4 un año después ha liberado un parche en otoño esto fue en otoño con 200 mejores o arreglos incluyendo algunas de las quejas más comunes que han ido repitiéndose a lo largo del año y engancha con este con este link vale donde sobre todo y fue una parte muy importante ese community test environment esa comunidad que daba feedback a los desarrolladores y les decía cuáles eran los problemas que habían y bueno y aquí es cuando se empezó a fraguar realmente ese battlefield 4 ese gran contenido de battlefield 4 que estaba en el juego y ahora lo solucionaban y ahora la gente podía empezar a disfrutar pero claro mucha parte de la comunidad se había ido mucha gente se fue asqueada porque no podía jugarlo durante 12 meses no se podía jugar el juego y yo os lo digo porque yo dejé de jugarlo yo me fui a jugar el hard line yo empecé a jugar battlefield 4 no podía entrar y me fui a jugar battlefield hard line esto era en playstation 3 ojo la verdad es que me iba pero que no podía entrar en conquista solamente podía jugar tct y todo lo demás me era totalmente imposible entraba y me echaba de la partida y al final dije bueno pues lo dejo y me compro battlefield hard line y jugué battlefield hard line durante muchísimo tiempo y fue uno de los juegos y ojo no el mejor battlefield pero sí después de battlefield 5 para mí el más divertido fue battlefield hard line que no tiene nada que ver como he dicho que sea el juego el mejor juego o el más divertido por la gente que conoces por lo que te diviertes jugando con ellos lo que supone para ti el juego en sí vale pues para mí primero divertido battlefield 5 para mí divertido segundo battlefield hard line y él para mí personalmente el juego mejor de todos los tiempos battlefield 1 por encima de este material 4 pero os digo esto es una opinión personal y cada uno puede tener la suya bien lo que os quiero decir con todo esto es que battlefield 4 a pesar de ser el mejor battlefield pasó 12 años en la mierda hemos tenido un battlefield 2042 que realmente hemos estado muchísimo tiempo en la mierda está sacando la cabeza ahora actualmente está sacando la cabeza pero sí que es cierto que haya cosas que le faltan a battlefield 2042 bueno y cosas que le sobran porque sinceramente lo que más le sobra y lo que le sobra a battlefield 2042 es el matchmaking actualmente es lo peor del juego te repite a lo mejor tres partidas en el mismo mapa en exposición por ejemplo ayer yo mismamente lo sufrí mis carnes y es lo peor del juego el matchmaking tenía que quitarlo no hoy o sea lo de quitar ayer fuera ya del juego y sí que es cierto que hay cosas que deberían de estar en el juego creo que en eso estamos todos de acuerdo una gestión de patrullas una gestión de patrullas pero ojo que tuviéramos una recompensa en el campo de batalla unas mejoras de patrulla es decir que por ir jugando tuviéramos unos puntos adicionales y a lo mejor pues como dijo temporal poder lanzar un ataque aéreo o alguna recompensa esta con un arma que pudieras un pick up que pudieras coger del juego una recompensa por jugar en patrulla para que me entiendas como teníamos por ejemplo en battlefield 5 o mejoras de patrulla como teníamos en otros battlefields que ibas mejorando y tenías pues habilidades extras por estar jugando en patrulla esto estaría muy bien le daría un punto extra a este battlefield y bueno también mejorar cosas como a lo mejor escalar cogerte de los sitios cosas como en battlefield 5 que ya estaban implementadas y que se sentían muy bien y también bueno pues ciertos aspectos de movilidad que le gusta mucho a la gente que estos son pequeños detalles pero que hacen que un juego pase de ser un juego a un juegazo no pues inclinarte en las esquinas no que esto ha estado es una mecánica que ha estado en otros battlefields son pequeñas cosas pequeños detalles también que le dan también esos puntos y que creo que si este 9% que piensa la gente que puede ser el mejor battlefield pues a lo mejor podría estar un poquito por encima y finalmente no sería parte de 152 el mejor battlefield de todos los tiempos porque creo que es un título que es muy grande pero podría terminar battlefield 2042 siendo un muy buen battlefield y la gente divirtiéndose con las clases definidas y ojo porque hay una cosa que comentaron que iban a trabajar en los especialistas en la temporada 5 y sería la hostia que digamos pusieran por fin diferenciados los especialistas de rusos de los especialistas americanos es decir tuviéramos a maría folk y maría folk off con caras diferentes esto es una tontería o no que pensáis sinceramente a mí me gustaría ver diferentes especialistas en las dos facciones porque le daría más inversión al juego siempre estamos diciendo que va del fin de 92 le ha faltado de inmersión y este sería un punto que creo que sea otro punto positivo a sumar a este battlefield 2042 bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer a toda esta gente que apoya en el canal de youtube siendo miembros premium y miembros premium top sois muy grandes de verdad sois la caña de picaña igual que toda esa gente de twitch que me apoya también con suscripción o simplemente viéndome todos los días aquí tenéis este telegram recordad que tenéis el link en la descripción del vídeo meteros ahí porque vale realmente muchísimo la pena hay muchísima gente como tú que te gusta battlefield 2042 o simplemente la saga battlefield meteros somos más de 430 personas y subiendo sois la caña de picaña chicos espero que os haya gustado el vídeo dale al like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande me ha campeluzos nos vemos dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo